Más de 17 mil millones de dólares fueron cancelados a tiempo en los compromisos internacionales. En los últimos 24 meses, si sumamos parte del 2014 final, 2015 completo, 2016, Venezuela ha cancelado, señores embajadores, señoras embajadoras encargados de negocios, Venezuela ha cancelado algo más de 60 mil millones de dólares. A nivel per cápita pudiéramos decir, es el país, si lo calculáramos así, que ha cancelado más compromisos financieros internacionales del mundo entero. Lo digo con dolor, no vayan a creer que lo digo con alegría.